Yo tenía un amigo loco, todos lo llamaban eco, creo que se burlaba un poco, se entrometía en mi cántico. También tú métete sin que te invite, y cuando cante, todo repite, también tú métete sin que te invite, y cuando cante, todo repite. Te parecerás un poco, a aquel amiguito loco, al que le llamaban eco, y era para mí tan cómico. También tú métete sin que te invite, y cuando cante, todo repite, también tú métete sin que te invite, y cuando cante, todo repite. Todo lo que yo le hablaba, todo lo que yo cantaba, eco me lo prolongaba, aumentándole una sílaba. También tú métete sin que te invite, y cuando cante, todo repite, también tú métete sin que te invite, y cuando cante, todo repite. Yo jamás me molestaba, yo jamás me molestaba, cuando el eco me imitaba, yo más fuerte le cantaba, y él más fuerte me gritaba, también tú métete sin que te invite, y cuando cante, todo repite. También tú métete sin que te invite, también tú métete sin que te invite, y cuando cante, todo repite. Porque a mí no me molestaba, un amigo que me imitaba, al contrario a mí me encanta, cuando un amiguito cante. También tú me, sin que te inví, y cuando can, todo repí También tú me, sin que te inví, y cuando can, todo repí